...es la mordedura de un tiburón tintorera a un bañista ayer en una playa de Elche en Alicante. Llevaba todo el dedo así doblado, que estaba enteramente, que se caía... ...y estaba chorreando ensangrentado. Los socorristas izaban rápido la bandera roja, aunque no conseguían localizar al escualo. No ha sufrido la picadura... El bañista de unos 40 años era trasladado al hospital, aunque las heridas no revisten gravedad. Ha sido importante, la verdad que ha sido importante. Yo llevo ya nueve años llevando socorrismo aquí en las playas y nunca ahí está nada igual. Las tintoreras son pequeños escualos que se acercan a la costa en busca de alimento, pero los ataques a humanos suelen ser muy poco frecuentes. El hecho del ataque, o sea, como ataque, es simplemente cuando pueda haber una interacción muy cercana o el animal se confunda o se sienta amenazado porque la proximidad entre, en este caso, una persona y el animal sea relativamente cercana y el animal se asuste y pueda reaccionar de esta forma. Suele ser habitual verlos en nuestras costas. De hecho, hace unas semanas en Altea también saltaron las alarmas. Una aleta se acercó más de la cuenta. En busca de bancos de peces o para alimentarse, pues se acerquen un poquito más de lo que es normal para la especie. Esto no debe preocuparnos porque las personas no formamos parte de su dieta. En las últimas dos décadas se cuentan solo dos ataques graves en Tarifa y Valencia, ninguno mortal. Son muy poquitos los casos que hay de incidentes de este tipo y millones de personas se están bañando cada año en nuestras playas. Los expertos insisten, no hay que tener miedo, pero sí prudencia si nos encontramos con alguno. Son muy poquitos los casos que hay de incidentes de este tipo y no hay que tener miedo.